En una situación de emergencia ¿Qué podemos hacer antes y durante una emergencia que ponga en peligro nuestra vida? Hebreos 13, 17 dice Sean obedientes y sumisos a los que los dirigen, porque ellos están cuidando de ustedes y van a rendir cuentas por eso. Así ellos lo harán felices y no con suspiros, porque esto los perjudicaría a ustedes. ¿Y si hay una epidemia en el lugar donde vivimos? ¿Qué debemos hacer? ¿Obedecer las instrucciones que den las autoridades, como lavarse las manos, mantener el distanciamiento social, usar mascarilla o cubrebocas y respetar las cuarentenas? Si tomamos en serio estos asuntos, demostraremos que valoramos la vida que Dios nos ha regalado. Cuando ocurren emergencias, puede que nos llegue información incorrecta o poco exacta a través de nuestros amigos, conocidos o los medios de comunicación. En vez de creernos todo lo que escuchamos, hacemos bien en prestar atención a las fuentes más confiables del gobierno y de las autoridades médicas. Además, debemos seguir las instrucciones que nos den el cuerpo gobernante y las sucursales sobre las reuniones de congregación y la predicación, pues ellos hacen todo lo posible por utilizar información exacta y confiable para tomar esas decisiones. Al cooperar con ellos, protegemos nuestra salud y la de los demás, y quizás logremos que se hable mejor de los testigos de Jehová. Por ahora, nos toca enfrentarnos a enfermedades y problemas, pero esa no es la vida que Jehová quería para nosotros. De hecho, gracias a Él, muy pronto viviremos en un mundo donde no habrá ni sufrimiento ni muerte.